Bueno, vamos a echar unos minutitos a control A ver si avanzamos algo Que se juega poco Estamos jugando poquito Voy a echar un ratito O sea, media horita a ver si se puede Que con media horita me vale Hostia, coño, no sabía yo que estaba jugando en plena pelea, joder No me acordaba ¡Ah, que no tengo bala! Bueno, mejor Porque empezar en plena pelea Como que no lo veo Así que nada, empezamos ahí Estamos luchando contra His Que son gente poseída Teóricamente A His le llaman Esta puerta no se puede abrir Vamos a coger ya algo con los poderes Porque ya sabemos que aquí Me van a atacar Lo acabamos de ver Hay unos cuantos Venga Vamos a coger Vamos a comernos Y a ese se lo vamos a tirar Oh, están disparando entre 20 A ver Vamos a matar alguno Vais a morir Todos Vale No sé si quedará alguno más por ahí Parece que no Parece que no Llegamos punto de control Para poder Liberar Espíritus y fantasmas Por aquí Se supone que esto me abre el camino Encuentra al conserje Encuentra al conserje Nada de lo que hay por aquí se puede coger Esta puerta cerrada Y aquí tenemos Blackrock Quarry La ventilador Vale A ver que encontramos por aquí Nada interesante Nada interesante Bájate Y ya tenemos aquí Pringados Vale Ese Despachado ¿Me daré desde aquí? Sí No sé si ¿Por aquí puedo pillar algo? Esto está poseído, ¿no? Sí Esto está poseído Toma, tío No vas tan rápido Hostia Que aquí atrás hay uno Otro por aquí Vamos a ir cargando todo lo que pillemos ¿Qué encontramos en la cajita? Restos del umbral Esto da para abajo No hay nada por aquí, ¿no? Bueno, esto da por el mismo sitio que venía, ¿no? Vale, 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 vale Vamos a ver que encontramos No se puede abrir esta puerta Cerrada Por aquí nada Nada que pillar por aquí Nada Vamos por antes Quieto Vamos a subir Que por ahí Ya hubiera salido algo si hubiera ¿Y aquí qué? ¿Qué hay por ahí? Oficina del conserje ¿Se está escuchando voces? Vamos a mirar aquí primero Pues yo creo que aquí está el conserje Míralo Igual tenía que haber investigante por el lado Bien hecho El trabajo es tuyo Un buen sitio para celebrarlo Jipi Satana Ya pasó en la última ocasión Sí que necesito un ayudante Lo curioso es que sí fue conserje O sea, la tía fue con serje también Está muy bien Sí, hola Oye Tenemos que levantar el bloqueo Si no, no puedo llegar hasta otros sectores ¿Podrías ayudarme a llegar al control manual? El doblaje está regulero, ¿eh? El doblaje está regulero Porque lo que es la boca de la frase va por otro lado Paramos en un momento ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Seguimos A ver si tenemos voz Seguimos Venga, vamos al lío Continuamos partidas La traducción es que fatidica, ¿eh? Tengo que arreglar las bombas de refrigeración y los generadores Si no quiero que explote todo esto Pero no te preocupes Te he dejado instrucciones claras Te pondré al día antes de irme de vacaciones Cuando tengas tiempo después Puedes hacer los trabajos del tablón Vacaciones Vale Vamos a ver que esa va a pirar Si no quiero cancelar mis vacaciones o la cosa se torcerá Pero no te preocupes Te vas a encargar y esta crisis se esfumará pronto como el viento Mejor que vayas ahora Así no tendrás que usar la cabeza como pierna La puerta del fondo conduce a la planta La puerta del fondo Estupendo, Arti Gracias Vamos a mirar que es lo de aquí Lo del tablón Que desastre, quema la basura Vamos a ver si podemos activarla también ¿Puedo activarla también? Sí Ah, pero si estiró una No puedo activarla otra El bloque interno Una medida de seguridad de emergencia Invita a que Jesse busque al equipo de gestión Desaparecido entre Trench Jesse decide entrar al sector de mantenimiento Para encontrar una opción manual del director Este es el que vamos a activar Recompensa Todavía no Vale, esta es la puerta del fondo Pero antes Vamos a mirar lo que hay por aquí Que no me metí ¿Eh? Algo hay Algo había Tito, titito, 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 titirori ¿Eso qué es? Una alegre persecución Jesse descubre la existencia de otro objeto de poder Un callito de tío vivo ¡Hostia! ¡Mierda! Creo que he perdido la La misión ¿O qué? Vamos a activarla Y se ve que está Es que esto de tener 70 misiones activas Es un poquito paranoia Me maté Ah, no Hacía que me había matado El caballito ¿Qué quieres que le haga? Purga el caballito Está purgado, ¿no? ¿O no? Ve para evadir Usa evadir Para completar el desafío Vale La ve lo que hace Y a tostia ¿Ha pillado o qué? Ha pillado Venga Vámonos por patas Vale ¿Y ahora qué? ¡Hostia! ¡Me he matado yo solo! Por pringao Aún al lío A y B Para evadir en el aire Vale, 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 vale ¿Y esto qué? ¿Puedo subir más para arriba? No Allí Se engancha, ¿no? ¡Oh! Me reventó Dios ¿Otra vez? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Que no me da tiempo? ¿Qué? No entiendo ¿Por qué coño me trinca? ¿Cómo cojones? ¿Quiere que pase? ¿No? Ah, va No, tampoco Entonces Me debería dar tiempo, ¿no? Ahora sí Los enemigos de oro son inmunes a los ataques de Jesse Entonces, ¿qué quiere que haga? ¿Empujarlo puedo? No Pues paso de ellos Y ya está Me son inmunes a los ataques de Jesse Usa B Para evadir de sus ataques No te alcacen Vale Hay una vinculación Tal, tal, tal Venga Vámonos Yo para ahí quiero que me persiga el Hiss ¿Qué haces? Hostia Vale, vale ¿Por dónde quieres que suba? O mejor dicho ¿Por dónde quieres que vaya? No sé yo si podré ir para allá, va a ver No ¿Y por el borde? Tampoco No sé por dónde quieres que vaya Ah, y por el lateral Vale ¿Dónde vamos? Agujerillo para abajo otra vez Ah, hostia Vale Y este vídeo ¿Es el mismo? ¿Es el mismo vídeo de marionetas de antes? ¿Este o es otro? Este es otro Así no empezó Así no empezó ¡M! ¿Qué estás dibujando? ¡Yo estoy dibujando un perro! Yo dibujo la pirámide. ¿Qué? ¿La pirámide? ¿Qué es una pirámide? La pirámide negra está en el plano astral. ¿La no te atrae? Plano astral. Es grande, blanco y está vacío. O eso creo. ¿Vale? Es una dimensión extraterrestre rarísima. Una blancura infinita. Puedes perderte con tanto blanco. Y no a encontrar nunca el camino de vuelta. Ajeno. ¡Echo de menos tu casa! ¿Vamos a cargar un ordenador o qué? Sí. Nada más por aquí, ¿no? Pues sigamos para adelante. A ver qué nos encontramos. Otro más. ¿Qué es lo que hay aquí? Otra caja. Otra cajita de poder. La oficina. Esta es donde vengo antes, ¿no? Sí. Y esto es como hablar. Vaya dolor cabeza me da como hablar, tío. Me gusta un pelo como habla. Por aquí no se puede. Pues nada, vamos a ir por el camino que nos ha dicho él. ¿Qué ha pasado? Que es el correcto. Lo pasaría y he ido para atrás por ver si... Si encontraba algo. Creo que esta puedo abrirla, ¿no? Vale. Para poder escaquearme. Sí, ¿no? Vale. Esta es la puerta que estaba cerrada. Ya la he dejado ya abierta. Para... Entiendo poder cruzar sin tener que dar la vuelta. ¿Qué pasa si esto explota? Pues vais a toda la mierda, ¿no? Dejar la luz encendida. ¿Qué es lo que hay aquí? Ascensor preparadito para mí. Eh, al otro lado. Más papeles. Lo que pasa es que este juego tiene un montón de... Explicaciones en papel que te paran mucho. Por ahí hay una puerta. Para acá nada. Y aquí voy a tener que pelear con 20, ¿no? Como si hubiera venido. Venga. Vántala ahí. Habla con Aris. Jefe de seguridad. ¿Qué ha pasado? Se ha bugueado. Se ha bugueado. El juego se ha bugueado. No, que no me hará empezar para atrás, ¿no? Espero que no me haga empezar para atrás. Venga. Va a cargar. Y a ver dónde tira. Habilidades. 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 Puedes bloquear esta, que es 20% más, es salud. No tengo más, ¿no? No. Son 9125 y me faltan puntos de vida. Constructos. Constructos. A ver, arma. La forma giratoria tiene un gran cargador y una velocidad de disparo que hace aconsejable las ráfagas cortas. Pero no puedo construirlo, ¿no? Me faltan. Y la devastadora. Sí. Vale. Y de las mías, ¿qué puedo hacer? Estrangulador del proyectil. Dispersión de proyectiles. Bueno, lo estoy cogiendo aquí todo lo que puedo. Ya no puedo más. Y los contramedías del consejo. Conseguir recompensa. Dámela. ¿Cuál es? Lictura indefinida. Aceptamos. Ya no puedo aceptar más. Vale. Ahora ya no me acuerdo yo si va por aquí. ¿Por dónde? ¿Por dónde? A ver. Yo creo que vine por aquí y tengo que seguir. Espérate, aquí viene el cartel. Sí, para acá. Nada. Y aquí es donde venían todos los cafres estos. Quieto ya hay, hombre. Coge una piedrecita. Que vamos a hacer que se la traguen. Creo que ya no hay nadie más, ¿no? Ya vamos a ir cortando, ¿eh? No vayas a pensar que no. Vamos a ir cortando ya mismo. Entiendo que todas estas cosillas que he cogido. ¿Siguen cogidas? ¿Esto qué es? Que parece que haya brillado algo, ¿no? Bueno, es la luz, ¿no? Algo por aquí. Cerrado. Por aquí no puedo pillar nada de lo que hay. Vamos hacia arriba. Venga, pues vamos a ir a la oficina del pavo. Tengo que hablar con él. No sé si tengo que volver a hacer toda la historia. Ah, no, no. Habla con el jefe de seguridad. Vale, vale. Es decir, que esto ya está averiguado. Hostia, me parecía que había un camino por ahí. Estoy empanado. Hostia, me ha matado. Yo pensaba que no me mataba. Ser gilipollas, ¿no? Pensaba que me iba a subir en el ascensor como si nada. Hostia, qué carajote. Es que soy un carajote de los grandes. Hostia, qué carajote. Venga, vámonos. No he dicho que por aquí no. Sino por aquí. Venga, vamos a la oficina del pavo pollo. ¿Aquello qué? Ah, bueno, este es el sitio oculto ese que encontré, ¿no? Que sí, que sí. Que ya sé que estás jubilado. Venga. Llama al ascensor y no hagas el gilipolle otra vez. Para delante. Para delante. Venga. Vamos a aquí a los soldados estos. Y vamos a intentar... Ah, mírame, esto se puede abrir. Habrá algo seguro. Una cajita de poder. Vale. Estil devastador. ¿Esta puerta se puede abrir? No. Las que están en roja no se pueden. Lo que pasa es que digo... A menos están en rojo para ir... De fuera para adentro. Pero no de dentro para afuera. Vale. Todo lo que tú quieras, reina. Vamos a liberar esto, ¿no? ¿Dónde estoy? Vale. Vamos a leer algún texto para ir adelantando. A ver qué tenemos por aquí. Recuperación de salud por elemento más 24. Recuperación de salud por elemento más 24. Coste de energía, recuperación de salud por elemento recogido, más 20. Coste de energía de lanzar, menos 8. Recuperación de salud por elemento recogido, más 22. ¿No se parece? Vamos a duchar esta, ¿no? Sí, pero no ni cámara. ¿Duchamos esta? Muy bien. Vale. Tenemos todo esto. Llave de acceso 2. Bien, coleccionables y registro. Para capacidad. Los objetos de poder son únicos por su capacidad de otorgar habilidades paranormales a ciertos individuos. Llamamos para capacitados a estos individuos. La potencia de estas habilidades depende del para capacitado. Para ilustrar con el ejemplo de objetos de poder, a unos para capacitados pueden lanzar una distancia de lanzamiento, mientras que otros tal, tal. Experiencia de la Comunidad. Vale. Caballos del Tío Vivo. Bueno, pues hasta ahí va bien. Así que... Aquí lo vamos a dejar. Mañana más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!